Ok, bienvenidos una vez más a su canal, Habo Saints Tratamos de sacar este equipo con un defteros de daño Y por ahí algo de rebote con el buen Cabo Divino Y la verdad es que nos llevamos dos derrotas, pero muy emocionantes Muy emocionantes estas derrotas en el FFMD Así que los dejamos en el video, espero que se diviertan muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!